Bendecidos a mi casa, a mi iglesia, es un privilegio poder estrenar esta canción que se titula Solo tu amor, sé que muchos la han escuchado a través de pura palabra, es un privilegio Para mí en esta mañana estrenarla con el grupo Devotion, no sé cómo llegaste aquí en esta mañana Pero la realidad es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios No hay nada que tú hayas podido hacer esta mañana, ayer, la semana pasada que te pueda separar del amor de Dios Y en esta hora mi oración y mi deseo es que mientras tú escuches esta alabanza tú puedas sentir como Dios te abraza Es más, date un abrazo tú mismo y siente como si fuera el Señor quien te lo está dando es tu papá Amén Gracias Señor Tu amor es poderoso, igual y quebrantado Es para mí fuego abrazador Tu amor consumí todo, nunca me deja sola Y nada me podrá separar de ti Tu amor me satisface, incomparable es En las aguas más profundas, en lo más alto está Tu amor es suficiente, sé que yo viviré Tu amor es para siempre, en ti no habrá final Oh, 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 oh Tu amor me satisface De incomparables De las aguas más profundas Y en lo más alto está Tu amor es suficiente Sé que yo viviré Tu amor es para siempre De ti no habrá miedo atrás Oh, oh, tu amor Oh, oh, tu amor Oh, oh, tu amor Oh, 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 tu amor Cuán grande es tu amor Inmenso Eterno es tu amor Y es hermoso Todo el mundo con la mano Cuán grande es tu amor Inmenso Eterno es tu amor Tu amor me satisface Incomparables En las aguas más profundas Y en lo más alto está Tu amor es suficiente Sé que yo viviré Tu amor es para siempre En ti no habrá final Tu amor me satisface Tu amor es para siempre Tu amor es suficiente Sé que yo viviré Tu amor es para siempre Sé que yo viviré De ti no habrá final Oh, oh, tu amor Oh, 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 oh Tu amor, oh, 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 oh Tu amor, oh, 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 oh Yes Bendecidos 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 Bendecidos